En la enseñanza de la historia es muy importante vincular a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. No solo vincularlos en términos de participación dentro del aula, como usualmente suele entenderse, levantar la mano y decir sus opiniones en un conversatorio, sino de hacerlos partícipes de la historia y de los procesos de construcción de la historia. Es decir, que mis estudiantes sientan que sus acciones, que sus decisiones, hacen parte de una realidad en la que él vive, pero también esas decisiones y esas acciones a lo largo del tiempo pueden transcribirse o convertirse mejor en acciones históricas. Mi propuesta de trabajo gira en torno a dos líneas. Una, que es la enseñanza de la historia con niños y niñas, y otra, que es la enseñanza de la historia con jóvenes y adolescentes. En cuanto a los niños y niñas, es muy importante trabajar con ellos desde el yo, desde reconocerme como sujeto, como parte de una sociedad, de estudiar mi familia, de poder relatarle al otro acerca de mi historia personal y de mi historia familiar. Y con los adolescentes es muy importante el trabajo cooperativo, porque por sus desarrollos socio-afectivos están muy interesados en trabajar en equipo con sus pares. Y en esa medida, cuando ellos hacen equipos de trabajo y empiezan a confluir sus intereses en torno a algo, surgen las motivaciones y las intenciones por estudiar temáticas propias, digamos, de la historia, o temáticas propias de su realidad. Que las clases sean, digamos, en tres líneas. Que sean dinámicas, que sean empáticas y que sean críticas. Dinámicas en términos de que el aprendizaje de la historia sea con ejercicios prácticos, puede ser desde la aproximación al trabajo del historiador. Empáticas en cuanto a que la historia se haga desde el yo, pero me lleve a comprender al otro, al otro del pasado, es decir, a esos sujetos que participaron en acciones de resistencia o en hechos sociales que estemos estudiando, pero también en reconocer a esos otros que me rodean en el aula, en mi colegio, en la ciudad. Ponerme en ese lugar, en cuáles son sus intereses, en cuáles fueron sus emociones, sus sentimientos, sus luchas. Y la postura crítica que me lleva a conocer, digamos, o a tener un desarrollo de habilidades de pensamiento que me permitan fortalecer los argumentos a partir de los cuales voy a leer la realidad en la que están inmersos los estudiantes o en la que estoy inmerso como estudiante. El efecto más contundente es que este país sea concebido como una construcción colectiva. Donde todos participamos, donde las acciones de cada uno son importantes para la construcción del nosotros, donde nos reconozcamos a nosotros mismos, nuestras realidades, nuestros orígenes, nuestras trayectorias, pero también leamos a los otros y nos pensemos hacia afuera también, hacia el reconocimiento no solo del otro en mi contexto nacional, sino también de esas construcciones de otros en otros escenarios globales o mundiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!